Y este drink es para las chicas que se sienten unas princesas, pero bien malvadas. Llega el fin de semana y vamos a hacer un frozen negro con estos arándanos de nuestros amigos de Marky. Voy por un vodka y yo tengo este sirope violeta de monín que va a quedar perfecto para esta receta. Y vamos por el sirope negro, gum nero de Fabry, que va a dejar el drink bien oscuro. Voy por la licuadora y voy a agarrar una lima para agregarle ese sabor cítrico. Primero que todo, vamos a colocar un vaso de whisky lleno de arándanos congelados, también conocidos como blueberries. Ahora tres vasos de hielo y le vamos a entrar con la parte alcohólica. Dos dosis bien llenas de vodka. Agarramos el sirope de violeta, una dosis de sirope de violeta y media dosis de sirope gum nero, para dejar el drink bien oscuro. El drink va a quedar bien bonito. Vamos a exprimir una lima, deja agarrar el exprimidor, exprimimos una lima entera, cerramos y empezamos a batir. Miren ese color tan bonito, este es el Frozen Black Princess, ese va a ser el nombre del drink, princesa negra. Voy por una copa estilosa de martini, bien grande, y vamos a servir. Miren que locura chicos. Le agregamos arándanos por encima, para darle un charm, una pajita de papel que combine, y una fresa para darle un contraste. Black Princess, quedó sensacional. Háganlo chicos, etiqueten arroa drinkeros al, que los subimos a nuestras historias. Somos drinkeros. Háganlo chicos, etiquete arroa drinkeros al, que los subimos a nuestras notificaciones. Háganlo chicos, etiquetan arroa drinkeros al, que los subimos a nosotros.